Bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube de Lo Sé Todo TV. Aproveche y suscríbase, dele a la campanita para que se entere de todos los bochinches. Inmediatamente los postiemos, usted se entera primero y también a través del Facebook de Lo Sé Todo. Aquí estoy con mi compañera Brenda. Saludos, Fernan, ¿cómo tú estás? Saludos, Fernan, qué bueno estar contigo y a todo el mundo para que pueda ver ese contenido exclusivo y justamente con lo que está rompiendo ahora mismo. Y es que los bochinches no terminan. Estamos en el programa de televisión, estamos en todos lados, las redes sociales de Lo Sé Todo. Usted es bien pendiente porque le conviene para que se entere primero. Oye, los bochinches no terminan y hay otro bochinche que acaba de surgir y se trata del caso de Juanma López y la Pequi. Cuéntame, Brenda. Pues mira, compañero, nosotros estábamos trabajando el caso. Ustedes saben que como desde que empezó y desde que salió la noticia, nosotros estuvimos primero que nadie acompañando en todo el proceso desde que se denunció a Juanma López de violencia de género y agresión. Esto por unas publicaciones que subió la misma Pequi en donde a través de los casi tres años de relación ella tenía evidencia contundente, presuntamente de unas agresiones por parte del expujil boricua. Y en este caso, cuando se vieron las caras en tribunales, porque obviamente se sometieron los cargos, ya ha pasado varios porque él violentó la ley dando una entrevista y luego entonces pues esta orden de protección lo llevó a la cárcel. Luego entonces obviamente se le da la oportunidad de salir y de estar en su casa, pero empezaron a hacer más screenshots. Y unos videos, ustedes saben que Juanma había sido grabado por una persona y ese video se filtró, no saben cómo rayos se filtró, donde Juanma aparece recortándose en un lugar y hablando con la Pequi a través del teléfono, donde ella hace unas alegaciones y dice que está embarazada de él, que están esperando un hijo, lo cual entonces nos pone a pensar. Entonces Juanma violó las condiciones de libertad al darle esa entrevista en televisión, entonces ella lo acusa de violencia doméstica, de amenazarla de muerte, pero entonces él también habla con ella, o sea, se están comunicando, se están aparentemente viendo, supuestamente están juntos todavía la Pequi y Juanma. Eso generó una expectativa y gran consternación a través de las redes, porque es lo que hoy la Pequi está contestando y le manda un mensaje directo a todas las personas, a esos jueces de Instagram, que han tenido la oportunidad de quizás irse por el lado en contra de ella, aduciendo de que Juanma tenía que una técnica, que esta técnica de la defensa de Juan era establecer el patrón tóxico de la pareja. O sea, que eran ambos los que se estaban buscando y propiciando que esto pasara. Y la gente de las redes sociales barriendo el piso con ella también, diciéndole que ella es la tóxica, que ella es la tóxica, aunque sabemos que los dos necesitan ayuda en este caso, es lo que pensamos nosotros, pero que más bien apuntaban las críticas a que ella era la tóxica, pero ella quiso demostrar otra cosa en sus redes. Ella en el día de hoy publicó lo siguiente, después de unos mensajes positivos, ella tuvo un mensaje, vamos a escucharlo para que la gente lo escuche, que no lo diga yo, lo dice ella. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí nada, Dios y el tiempo es perfecto. Y para que ustedes vean que los hijos de Dios no quedan en vergüenza, mientras la semana pasada todos los medios de comunicación acabaron y arrasaron conmigo. Muchos hombres que tienen hijas mujeres, que es bien preocupante, verdad, porque lo que se burlan y lo que tratan de humillar son ciclos tóxicos, son cosas reales que suceden, que sus hijas pueden crecer y pueden enamorarse de un noviecito, pueden ser maltratadas igual, mientras ustedes se burlan de otras mujeres. Lo cierto es que mientras todo Puerto Rico dice una que yo soy la tóxica o que era mutuo, porque la estrategia funcionó, la estrategia era para eso, para que pensaran que era mutuo, y simplemente son mis reacciones, acciones primeras. Pero, ya que todo Puerto Rico piensa, verdad, que es mutuo y que la tóxica soy yo, les voy a mostrar ahora unos screenshots a continuación, y se pueden hacer dos interrogantes. Si yo soy un monstruo, como me dicen, aquí se pueden hacer dos interrogantes bien sencillos, para todos aquellos, verdad, que van más allá de la razón y están ciegos por el fanatismo, verdad, porque yo tengo mi gente y allá tienen su gente, pues aquellas personas que están ciegos por el fanatismo, que van a atacarme a mí o a decirme a mí algo, deberían preguntar allá, deberían cuestionar allá que por qué continúa. Entonces, las dos interrogantes son sencillas. Si yo soy un monstruo, como se me quiere pintar, preguntar por qué está sucediendo esto que voy a postear a continuación, si yo soy un monstruo, verdad. Y la otra interrogante es, por qué, por qué esto que yo voy a postear a continuación, qué raro, no se sabe quién es, qué ustedes creen. Ahí lo vieron, Brenda, vieron los screenshots, viste, todas las llamadas de ese número desconocido que será Juanma López, es la pregunta que nos hacemos nosotros aquí. Sí, obviamente está abierto, ella hace esa presunción de que es la persona, pero obviamente podría ser cualquier número privado. Ahora bien, estamos hablando de tres días. Empezó 27, 28 y 29, que completa básicamente los días de estas llamadas constantes a horas de la madrugada, durante el día, temprano. Yo me decía cuatro y pico de la mañana, desde el mediodía y horas de la tarde. O sea, que esta persona que llamó, que no se sabe quién es, pero pudiera ser Juanma López, que es lo que nos parece que ella está tratando de demostrar, estuvo llamándola varias veces por tres días a diferentes horas. Cuatro días, cuatro días hasta el 30. Y en estos cuatro días estamos hablando de que ella ignora esas llamadas, pero ella hace esa publicación hoy, primero de diciembre. O sea, que en estos días, esto lo supo Fiscalía, ella le explicó que él está violentando la orden de protección, cómo ella sabe si realmente en efecto es él. Hay muchas cosas. Ella deja también unas interrogantes en este proceso y ella cierra diciendo, ¿y ahora quién es la tóxica? ¿Quién es el tóxico? Cabe destacar que si cualquier persona que esté pasando por un patrón similar puede pedir ayuda y que se sienta amenazado, que su vida corra peligro, puede pedir ayuda y está en las líneas para que usted lo pueda hacer. Así que los recursos están. Y como ustedes vieron en las llamadas, en esos screenshots que estuvieron viendo ahí, ella aparece, ella dice, aparece como que silenciada la llamada. O sea, que ella no la contestó aparentemente. O sea, que no se sabe entonces quién fue quien llamó. Quizás si ella aceptaba la llamada, pues podía decir claramente, pues ese era Juan Malopo o quien sea que llamó, pero se veía que era llamada silenciada. Como que ella la recibió. La ignoró. Y la ignoró. O sea, que no se sabe realmente quién estuvo llamando, pero este caso Piqui se extiende. Y afectará. Eso a Juan Malopo, la libertad condicional. Eso es así. Vamos a estar bien pendientes. Sabe que le damos seguimiento a esto. Y en Lo Sé Todo mañana a las 2 de la tarde, a las 6 en Guapamérica, lo vamos a poner al día. Usted se enteró de este bochinche. Esto aquí primero que en otro lugar. Después, mire, repitiendo con el papagayo, pero aquí primero en las redes sociales de Lo Sé Todo. Así que tenga la amabilidad de compartir esta información, porque si usted está pendiente a este caso, nosotros le vamos a dar la información. Así que usted bien pendiente a través de Guapa Televisión, todo lo que está pasando en Lo Sé Todo. Suscríbase a YouTube, la campanita, las redes sociales, todo, para que esté al día. Se lo digo. Dale. ¡Cómenida exclusivo! Nos vemos mañana.